Mi gente, aquí estamos en la casa de Mamavilla, estamos visitándola como siempre y vean, les voy a mostrar el cuarto de Mamavilla, ahí en esta camita duerme una enfermera que es la que la cuida aquí es la cama de Mamavilla donde ella duerme, aquí donde Mamavilla guarda su ropita miren estos cuadros tan hermosos, este que ven aquí es Daniel Zabaleta Díaz, la sonrisa italiana sigue Abelina, mi hermana Chama y este cuadro hermoso, miren mi gente, nuestro cacique la que ven en el medio es la tía Mona, hermana de Mamavilla, ya está en el cielo y aquí ven a Mamavilla jovencita mi gente, por aquí esta niña es la gran Danielita, hija de Daniel y este cuadro significativo, Rafael Santo cuando tenía como 17 años, miren mi gente aquí el gran Matías, nieto de Mamavilla y esta muchachita que ven aquí es Paula Elena, la hijita de Martín Elías este cuadrito se lo trajo Martín a Mamavilla para que lo conservara y aquí está y aquí otro amigo y familiar de Mamavilla mi gente entonces quiero que sepan pues que aquí está Mamavilla, ahí su neverita cuando le traigan los refrescos y de verdad pues que aquí está Mamavilla feliz, Mamavilla, cómo se siente, de salud muy bien mi gente, aquí estamos de nuevo, en el muro del cacique, el muro de la dinastía Díaz, aquí en la casa de Mamavilla mi gente, ahorita vamos a salir que tenemos una presentación y yo quise primero saludarlos a ustedes aquí espontáneos, estamos en la calle, ustedes saben que nosotros somos del pueblo y para el pueblo entonces quiero decirles que los llevo en el corazón hoy les rindo mis honores y me llenas de emoción que a todos mis seguidores los llevo en el corazón mi gente, como siempre pues complaciéndoles, contándoles anécdotas bonitas de mi vida musical, de la dinastía Díaz, que vamos para adelante a pesar de los problemas de esos golpe duros que hemos tenido como fue la muerte de nuestro cacique, que era el pilar de nosotros, el ejemplo de seguida se nos fue Martín Elías, pues aquí estamos se nos fue Moisés también, el que apenas también comenzaba en la música pero aquí estamos nosotros dándole frente a nuestro público y siempre con nuestras canciones, con nuestros versos y de verdad pues que yo los quiero mucho y bueno, como estamos en la calle vea, vea, ya va pasando John Suárez, vea, el acordeonero déjame, déjame tocarle John, John, John ¿qué es lo que pasa, John? ¿cómo va la baila? ¿bien? ¿no cargas el acordeón por ahí? sí, claro, siempre hay que cargarlo siempre hay que cargarlo, bajate John bueno, mi gente, les digo diciendo nosotros vamos a cantar esto de las 10 de la noche una fiesta privada y por aquí venía John Suárez con un acordeón y nuestro acordeonero que grabó la motosierra conmigo y pues les vamos a cantar unos discritos aquí en vivo y unos versitos entonces, para que sepan que nosotros siempre los tenemos en cuenta nosotros somos del pueblo para el pueblo mire, estamos aquí en la calle todo el que pasa nos está viendo que si fueran los músicos eso de ahora eso es puro club, puro aire acondicionado en cambio nosotros no nosotros somos de complicados y eso siempre se lo demostramos donde quiera que vamos venga John vamos a cantarle a ti John es un pedacito de los recuerdos de ella un pedacito de los recuerdos de ella y ojo voy a regalar 10 versos 10 versos el que primero lo pida ahí va pero todavía no, por favor esos versos vienen cuando yo diga ahora vamos a cantar un pedacito venga John, para acá aquí se ve John bien si empiezo John si ha de noche o si ha de día que en este canto sencillo un saludo a el verdilla y de parte de Pachito eso Pachito, primo es muchacha, verdad claro es un Pachito que quiero mucho primo hermano dale pues voy a poner una tiendecita para vender cerveza para yo tomame una de vez en cuando y así evitame el problema de andarla buscando porque así es que me la paso de tienda en tienda porque no hay copa más para hacer que abrir una medera y destapar una cerveza para curar un payado lo que la paso tomando pa' olvidar las penas mía con una cerveza fría que puedo curar un payado y gente este mosaico siempre lo cantamos nosotros en las presentaciones la gente nos lo pide oigan lo que viene ahí escuchen esto ¿tú crees nada? ay perdona morenita que llegue a estas horas para interrumpir tu sueño sé que estás dormida pero es que en esta noche siento que mi vida y ámbula por la calle un poco resentida y a ver si con mirarte puedo consolarme si tu ventana hablara le explodió de ti despierta compañera deja de rendir ya que ha llegado un hombre que te traje rata ay pero morenita de ojos negros voy a asomarte a la ventana ay pero morenita de ojos negros voy a asomarte a la ventana 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 ay a la ventana ay a la ventana a la ventana bueno dale John quiero que me digan ahí si quieren que sigamos otra canción díganme díganme ¿quieren o no o paramos? bueno pues porque tenemos que irnos ahorita oye lady que di la diomedista número uno ya dijeron que sigan que sigan que sigan que sigamos oigan esta oigan esta oigan esta si yo pudiera alzar el vuelo alzar el vuelo como hace el tonto que vuela alto muy alto me fuera lejos pero bien lejos vecino en donde nadie nunca supiera yo el papaderas el santo porque una pena tras otra pena están acabando conmigo y yo por ser un hombre tan fuerte he podido resistir que no te quiero morir porque me duele un mis hijos ay y es que no te quiero morir ay porque me duele un mis hijos y mejor me voy mejor me voy como hace el tonto que vivo bueno mi gente John me están pidiendo la música mía entonces vamos a cantarle lo más querido bueno la noche ya la pidieron lo más querido la música mía vamos oigan lo más querido la primera canción que yo grabé después pidieron la motosierra bueno ay cuando la noche con su manto cubre el día llega el recuerdo de esa noche parrandera ay cuando la noche con su manto cubre el día llega el recuerdo de esa noche parrandera ya ves el hombre que desespera cuando recuerda lo más querido y a ver si el hombre se desespera cuando recuerda lo más querido y así como estoy yo ahora mismo porque me siento lejos de ella quiero pero no he podido como hago pa' hablar con ella y la recente siempre contesta la vieja y la recente querido siempre contesta la vieja mi gente John resulta que el turpial yo lo grabé primero que ropa el franco después de esta canción grabamos nosotros el turpial y escúchenlo como lo grabé yo mi gente y dice así que sería de una calle sin gente que sería de una flor sin color que sería de aquel río que su fuente se va a marchitar a los rayos de sol que sería de una calle sin gente que sería de una flor sin color que sería de aquel río que su fuente se va a marchitar a los rayos Que sería de mí si me niegas tu amor, que no como el río, la calle y la flor, porque tú después de mi madre eres la alegría de mi corazón. Yo pensaba que no iba a encontrar a una niña de su condición, yo pensaba que no la iba a hallar porque siempre encuentro mejor. Pero el que encontré fue la solución, que ha sido la cura para todo este mal. Pero el que encontré fue la solución, que ha sido la cura para todo este mal. Y procura, no causame pena, porque soy un hombre muy sentimental. Y procura, no causame pena, porque soy un hombre muy sentimental. No vuelve el amor, también te la pidieron. No vuelve el amor, no vuelve el amor, muchacha bonita. Esto de las canciones es por tonalidades. Cuando ustedes ven que el acordeonero tiene 4 o 5 acordeón es por los tonos. Entonces John venía de, que nosotros tenemos que tocar ahorita a las 10 de la noche, y John venía de arreglar el acordeón. Entonces nomás carga un solo tono, y por eso pues no están los tonos de la motosierra, de muchacha bonita, de estas canciones no están los tonos. Entonces no están los tonos, y por eso tenemos este problema. Lo que estamos aquí es improvisando, después más adelante se los vamos a complacer con todos esos acordeones, y van a estar todos los tonos y todas las canciones que pidan. Por eso cuando ustedes ven que quede claro, un acordeonero con 4 o 5 acordeones es por las tonalidades. Los instrumentos que son completos, mi gente, para que sepan, la guitarra. La guitarra es completa, con una guitarra que salen todos los tonos, con un acordeón de esos grandotes que tocaba representando, ¿verdad? Acordeón concertina, ese también es completo, ahí también están todas las tonalidades, pero en estos no, en estos tienen que cargar 4 y 5 acordeones a los acordeoneros. Pero vamos a tirarle la juntera, John. Bueno, llegó la hora de los muertos. Con cariño y con respeto, hoy le rindo mis honores, y quiero cantar este verso, pa' todos mis seguidores. Le canto a los martiristas, hoy este bonito verso, también pa' los diomedistas, que siguen ahí 100%. También pa' los diomedistas, que están ahí 100%, con cariño y con respeto, bonito le cantaré, y me tienen que entender, y algo les voy a explicar. Y aunque Dios merece, pues, todavía es el que suena más. Mi palabra son bonita, y esto pa' mí es un detalle. Mi palabra son bonita, y esto pa' mí es un detalle, y esto va pa' los diomedistas, hay de aquí, hay del valle. Yo quiero que quede claro, en una forma bonita, estoy con Víctor Solano, que es el mejor diomedista. Yo quiero que quede claro, en una forma bonita, y esto va a ser un detalle, y esto va a ser un detalle, y esto va a ser un detalle. Bueno, los 10 primeros que pidan un verso con el nombre, yo se los hago pues, vamos Michael, vamos pues. Angie Carolina, vamos, vamos a comenzar. Para una mujer muy linda, con cariño y con respeto, para Angie Carolina, aquí le mando un beso, Angie linda. Uno pa' Jesús que está en Chicago. Yo quiero que quede claro, para mí este es un detalle, pa' Jesús que está en Chicago, mando un beso de este valle. José Antonio, José Antonio, cantando hasta me sonrojo, lo digo con simpatía, un verso pa' José Antonio, con cariño del verguida. Milena González, para mí este es un detalle, en casa de mamá, mira, para Milena González, que es una mujer muy linda. Alberto Marcano, bonito que estoy cantando, con cariño y con respeto, y es para Alberto Marcano, también le mando un beso. Luis Alfredo Coronado, yo quiero que quede claro, algo le voy a explicar, a Luis Alfredo Coronado, también le voy a cantar. Jesús Enrique, yo que nunca vivo triste, y le voy a hacer saber, y para Jesús Enrique, le mando un beso también. Déjame, me voy a improvisar un gente en tu cajo. Edwin Largo, lo quiero que quede claro, algo le voy a explicar, un verso para Edwin Largo, que lo quiero. Terminamos con estos dos, el viejo Migue, el viejo Migue, uno pa' el viejo Migue, desde Chile. Algo yo quiero decirle, algo le voy a explicar, un verso pa' el viejo Migue, que dice que en Chile está. ¿Sí? Al viejo Migue, en Chile, ¿quién va? José Antonio, de Venezuela. Con palabras muy sinceras, le voy a cantar ahora, a José Antonio en Venezuela, un verso desde Colombia. Aquí tengo mi memoria, siempre quita para ustedes, la familia de Diomedes. Hoy le reto mis honores, que vivan mis seguidores, al que están viendo extendidos, mis hermanos y mis amigos. Cuando se quiere, cuando se quiere, cuando se quiere, se puede, verso para las mujeres, las llevo en mi corazón. Y ahora con este acordeón, yo les pido con mi canto, y les digo en mi relato, que en mi corazón los llevo. Que se sienta un fuerte aplauso, para todos los que están viendo. Si les gustó, quiero que me digan, si les gustó muy pronto, les vamos a hacer algo más bacano, que fue improvisado, con John va a traer todos los acordeones, y vamos a cantar todas las canciones que ustedes pidan. La de nosotros, la que yo he grabado, la de Diomedes, y veamos que tratan, gente. John, un poquito de una puya ahí, para que la gente sepa que usted fue a raíz vallenato. Un momentito, John. John Suárez, mi acordeonero, fue rey vallenato en la categoría aficionado. ¿En qué año, John? En 2003. Bueno, este año que viene vamos a la corona, ¿verdad? Profesional. Y bueno, esto que escucha es un ritmo de puya, John, aquí a la gente. Un poquito de una canción, John, un poquito de una canción. Yo salí del alto, yo salí del alto. Yo salí del alto, de la guía María, de la guía María, de la guía María. Yo salí del alto, yo salí del alto. Ahora, yo salí del alto, John. Mi gente, escuchen, ¿cómo es esto acá? Un paseo que estoy malero, John. Cuatro bailes para que la gente escuche. Un paseo. Un paseo que está en la canción. Un paseo que está en la canción. Un paseo que está en la canción. Fernando Ortiz Pena dice que tan seguidor que es tuyo lo dejaste por fuera de los versos. ¡Atención! ¡Atención a mis palabras! ¡Que viva Fernando, mi seguidor! ¡Que pronto vamos a hacer una parranda! ¡Te queda mucho, Fernando! Y fue parte del merengue, ¿verdad? Bueno, mi gente, escuchen el ritmo del merengue de los cuatro bailes de Dios. Bueno, mi gente, quiero decirles que los queremos mucho y que esperen muy pronto. Ahí sí, con su conjunto, nuevos en vivo, ahí vamos a estar contraciéndolo. Siempre firme, porque nosotros somos del pueblo y para el pueblo, la dinastía Díaz. Si quieres conocer la historia de toda la dinastía Díaz y enterarte del día a día de cada uno de sus personajes, este canal es para ti. Tendremos en exclusivas entrevistas e historias jamás contadas, como también la música que no se grabó de todos los integrantes, incluyendo a Diomedes y a Martín Elías. Esperamos este canal sea de tu agrado y nos dejes los comentarios y sugerencias de lo que más te gustaría ver. Activa las notificaciones y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.